En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. De hoy viernes 12 de mayo. De esta manera vamos a iniciar las notas más resaltantes hasta el momento. Y es que el gobernador Víctor Kilar entregó mejoras al ambulatorio de Murucusa. Producto de la labor articulada con las brigadas comunitarias militares de salud, los habitantes de la Sierra Falconiana recibieron totalmente transformado y equipado el consultorio médico popular tipo 3 de Murucusa, del municipio Petit. La restauración fue cristalizada gracias a las demandas consignadas a través de la plataforma Benad del 1x10 del buen gobierno. Relató el gobernador Víctor Kilar acompañado de la alcaldesa de la jurisdicción Yoneida Chirino e integrantes del gabinete ejecutivo. A través de sus plataformas en las redes sociales, el gobernador Víctor Kilar anunció la resección de proyectos de instalación de fibra óptica de Digitel. El cual abarcará desde la península de Paraguaná hasta el municipio Miranda. La buena nueva trascendió este jueves 11 de mayo luego de sostener una importante reunión de trabajo con el gerente regional de dicha compañía telefónica, la cual busca colocar a disposición mecanismos de interconexión con el pueblo falconiano. La agenda de trabajo también abordó la evaluación de avance de instalación de 43 torres de señal. Las mismas serán colocadas a lo largo y ancho de la geografía falconiana. Con estos avances, el estado falcón será vanguardia del país con una de las mejores infraestructuras de plataforma Digitel para las telecomunicaciones de nuestro pueblo, describió el primer mandatario regional. El alcalde del municipio de Carirubana, Abel Petit, inspeccionó sustitución de tuberías de aguas hervidas. Desde la avenida Joffrey Paul Hatten, entre los helechos y España, el alcalde bolivariano Abel Petit, inspeccionó el avance de los trabajos de sustitución de tuberías de aguas hervidas correspondiente al plan Carirubana Bella, en un trabajo mancomunado con el equipo de Hidro Falcón, presidido por Ali Cardenal Primera. Durante el recorrido, el alcalde verificó los avances de la sustitución de 70 metros lineales de colector de 10 pulgadas y la colocación de cuatro empotramientos en los trabajos ejecutados por Carirubana EPS Construcciones, liderada por el ingeniero Samiri Gómez. En este sentido, el alcalde informó que se está dando respuesta a la comunidad de Santa Fe, gracias al trabajo en equipo de Hidro Falcón y la alcaldía de Carirubana, junto al Poder Popular, quienes realizaron sus correspondientes reportes a través de Ben Atta. Inicio del espacio publicitario. Buscas repuestos para tu vehículo, ya lo tienes, Repuesto Fibor te ofrece todos los repuestos para las marcas AVE, OCHEVETE, Corsair, SPART, FIAR, no importa el año, aquí los encuentras todos, partes eléctricas, carrocería, capotas, guardafangos, anillos, aros, pistones, lubricantes, desempacaduras, correa, bombas de gasolina, ventiladores, todo en un solo lugar. Visítanos en la calle Libertad, esquina Las Palmas, Repuesto Fibor. No des más vueltas. Los mejores precios llegaron al supermercado Elena Li, donde encontrarás un extenso surtido de productos de primera necesidad. En Elena Li, todo lo que necesitas para tu hogar. Productos de la canasta familiar de las marcas más reconocidas. El pan más crujiente y calientito con la calidad inigualable de Panadería Mirasol. Además, para endulzar tu día, un amplio stock de golosinas y para tus celebraciones, las más refrescantes y sabrosas bebidas. Productos de aseo personal y limpieza. Supermercado Elena Li, todo lo que buscas en un solo lugar. Te esperamos en la calle Cabure, detrás del conjunto residencial La Puerta. Ven a disfrutar de un nutritivo desayuno, de un exquisito almuerzo o de una confortable cena. Sí, en Shanghái te esperamos para disfrutar de estos platos y muchísimos más con los precios más económicos de punto fijo. Shanghái, el legado del chino Lai, también cuenta con servicio delivery. Shanghái, Avenida Jacinto Lara y Centro Comercial Las Virtudes, abierto de 7 de la mañana a 10 de la noche. Como Shanghái, no hay. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Oxilago.fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipos para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-268. Oxilago.fijo, líderes en gases y ferretería industrial. ¡Vamos a ver Italia! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De todo y para todos en Minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles Minimarket. Fin del espacio publicitario. Minimarket Mirasol. Amigos, estamos de vuelta con más información en su noticiero. ¿Qué pasa? El programa Dios me hizo mujer se hizo sentir en el municipio de Maduroa como atensala del Día de las Madres a celebrarse el día domingo 14 de mayo. Las mujeres del municipio de Maduroa recibieron el equipo del programa Dios me hizo mujer con atensala del Día de las Madres a celebrarse el domingo 14 de mayo. El acompañamiento social es dirigido por la primera combatiente Jessica Perozo de Clark con el apoyo de la gobernación del estado Falcón. El lugar se hizo sentir ese valor femenino. La doctora Yugredin Cerero, secretaria de Educación Universitaria del Ejecutivo Regional y enlace para esa zona del estado, en representación de la primera combatiente, llevó el mensaje a las mujeres del sector La Coquizas del municipio de Maduroa. Las invitó a seguir el camino del emprendimiento, comprometidas y dispuestas a sacar adelante su municipio y a sus familias. El INTT y el SANEN tendrán interfuncionamiento para traspasos de vehículos. El Instituto Nacional de Transporte Terrestre, INTT, trabaja conjuntamente con el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, SANEN, para la verificación de documentos traslativos de propiedad, compra-venta de personas naturales para trámites de vehículos. Los usuarios que adquieren un vehículo usado deben tramitar previamente ante una notaría el documento de compra-venta para poder gestionar ante el INTT el certificado de registro de vehículo. Esta diligencia ahora será más efectiva con la verificación en línea de ese registro, señala nota de prensa emitida por el ente de transporte. Para solicitar un traspaso de vehículo, la persona natural debe tener a la mano el certificado de registro de vehículo que adquirió junto a la planilla PUT que otorga el SANEN correspondiente al trámite de compra-venta. Otra de las notas más resaltantes hasta el momento es que la Academia de Idiomas en Punto Feo se encuentra en proceso de inscripciones. Soy José Andino, presidente de Newcastle Academy, profesor también especializado ya en cinco idiomas. Y bueno, este ha sido un pequeño proyecto que ya lleva ya un año, gracias a Dios, que hemos podido ir avanzando, hemos podido progresar ya de los cursos de inglés comunes. Ahora estamos aperturando los cursos online y los cursos también de alemán, francés e italiano. Y bueno, con lo más seguro, con bastantes sorpresas ya para este próximo año de abrir nuestra próxima sucursal en esta ciudad o tal vez en otro estado, pero buscando siempre avanzar para que tanto nuestros estudiantes como las personas en general puedan abrirse puertas en el mundo con diferentes idiomas, no solamente con el típico inglés, sino de manera bastante amplia y tengan una perspectiva diferente a lo que normalmente tienden a conocer de lo que es un idioma. De hecho, tenemos a unos profesores online directamente, de hecho las clases son en vivo directamente con profesores nativos que dan el chino mandarín en este caso. De hecho, yo con ellos tengo conversaciones en chino normalmente, como decir ni hao o xixi ho se ma, cosas tan típicas que podemos decir. Pero la idea es que el estudiante se sienta cómodo y busque siempre hablar con un nativo y pierda el miedo en este caso. Normalmente siempre ya nosotros aceptamos a partir de los ocho años hacia adelante, ya que ya tienen una manera de escritura, pueden expresarse y poco a poco van con un nivel básico de niños a después pasar a un nivel básico de adultos, ya las inscripciones están aperturadas. Yo siempre digo que también depende del estudiante y no solo del profesor, pero yo normalmente mis cursos son de nueve meses a un año, digo a un año por el simple hecho de que hay a veces que haya atraso o cosas así, pero lo normal son nueve meses como tal. Bueno, ya como empresario de aquí, de la ciudad de Punto Fijo, tenemos prontamente lo más seguro, un proyecto de abrir un restaurante tipo americano acá en la ciudad. Eso es un proyecto que se ha estado dando forma poco a poco y lo más seguro ya para enero del año que viene se estará realizando. A esta manera hacemos otra pausa en la emisión meridiana de su noticiero que pasa. Quédense y que al regreso continuamos con más información. Inicio del espacio publicitario. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. En Bodegón Hermanos Gubella, seguimos comprometidos con nuestra gente, por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la Avenida Ollarbí desde la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Alí Primera. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos falconía. Somos tu canal, somos falconía. Amigos, elidente, seguimos con más información en su noticiero. ¿Qué pasa? Otras de las notas más resaltantes hasta el momento es que, tras conocer el hurto, ha sufrido una reconocida casa de cambio ubicada en Punto Fijo. Sabueso de la Delegación Municipal, Punto Fijo, se encargó del caso y determinaron que fue uno de los empleados. Tras conocer el hurto, ha sufrido una reconocida casa de cambio ubicada en Punto Fijo, Sabueso de la Delegación Municipal, Punto Fijo, se encargó de las pesquisas, logrando determinar que el autor del hecho era uno de los empleados. De manera técnico o científica, se demostró que José Gregorio Chirinos Martínez, de 33 años, valiéndose de ser personal de confianza del propietario y personal de seguridad de la empresa, ingresó a la oficina del gerente general y apoderándose de un sobrecontentivo de más de 8.000 dólares. La detención se generó en el sector San Francisco Javier, parroquia municipio Carirubana, Estado Falcón, recuperando 8.350 dólares generados por las distintas transacciones realizadas en la casa de cambio, que da la orden de la Fiscalía 15 del Ministerio Público. Roger Navas, pernalete de 31 años, perdió la vida en un fatídico suceso registrado hace días en Guayaquil, Ecuador. Navas, nativo de Punta Cardón, había visto un partido de fútbol y se quedó compartiendo con varias personas frente a un taller mecánico en las calles Gómez, Rendón y La Catorce, al suroeste de Guayaquil, cuando llegaron motorizados y acabaron con la vida de los que estaban en el lugar. El paraguanero emigró hace más de cinco años primero a Colombia y desde hace un tiempo se radicó en Ecuador, país donde había encontrado cierta estabilidad por un trabajo estable. El cadáver de Roger Navas, pernalete, quedó tendido en la acera, así como el de otras nueve personas que se vieron asediadas por el violento ataque que hasta ahora no arroja detenidos. Manuel Rosales, actual gobernador del Zulia, ofreció una rueda de prensa para dejar clara su posición en torno de cómo se considera debe realizarse el proceso de primarias de opositoras. ¿Para qué primaria si no buscamos el fin y el objetivo principal que son las elecciones presidenciales? Por eso es lo que más se parezca a ese proceso presidencial del 2024. Yo digo no voy con ese CNE y con cuál voy a ir entonces después para la presidencial. ¿En las presidenciales no se sabe por quién votan los ciudadanos? Yo no puedo decir ni negar, por ejemplo, el sistema automatizado que me hizo a mi gobernador. Que nos permitió ganar en otros estados y en una gran cantidad de alcaldías y elegir diputados y concejales. Si decimos eso es porque no queremos ir después de la presidencial. Y eso es delicado. Es delicado y yo soy respetuoso de la opinión de los demás. Poco me gusta estar descalificando, denigrando, calumniando. Y yo he sido víctima de las peores calumnias en este país. Nacidas a veces hasta de la propia oposición. Nacidas a veces hasta de la próxima emisión. Nacidas a veces hasta de la próxima emisión. Nacidas a veces hasta de la próxima emisión. Es de tipo informativo y de opinión. Que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. A puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes. Sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¡Suscríbete al canal! Sean bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero que pasa correspondiente de hoy viernes 12 de mayo. De esta manera, damos inicio a las notas más resaltantes hasta el momento y es que Manuel Rosales, actual gobernador del Zulia, ofreció una rueda de prensa para dejar clara su posición en torno de cómo considera debe realizarse el proceso de primarias opositoras. Los padres del joven Endermata de 23...